Hola, ¿qué tal? Soy Julia Romero Herrera, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magistra en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente docente en esta casa de estudio y consultora jurídica en materia de Derecho Constitucional. En esta oportunidad voy a colaborar con el portal jurídico JUS 360 con el tema Libertad de Información y Expresión y Censura Previa. Para abordar esa pregunta primero debemos de señalar que la libertad de información y expresión es un derecho expresamente reconocido por nuestra Constitución. En el inciso 5 del artículo 2 al igual que en diversos tratados de derechos humanos y dentro de este se precisa o señala que su ejercicio no puede estar o ser objeto de una censura previa o de cualquier tipo de permiso o autorización previa. En ese sentido debemos de preguntarnos qué es la censura previa para entender qué supone esta prohibición constitucional y hasta convencional. Bueno, la censura previa debe ser entendida como un control ex ante, es decir, anterior a que se dé una difusión de información o expresiones o comentarios de una persona, de un medio de comunicación, por ejemplo. Este control previo ex ante puede materializarse a través de una revisión, de una aprobación previa o incluso a través de la imposición de restricciones del contenido que se quiere difundir. Este control, ¿qué es lo que hace? Precisamente impide, condiciona o supedita esta información, esta expresión de ideas que se quiere dar a conocer. Y puede ser realizado por particulares, pero sobre todo por entidades estatales. Y puede no solo inmiscuir a medios de comunicación o periodistas, sino también artistas o cualquier otra persona que quiera difundir, por ejemplo, una obra como una película, como también una exposición artística. Dentro de ese marco, ¿qué tipo entonces de censura previa existe? Se han desarrollado diversas tipologías. La más conocida suele ser aquella que se basa en la forma en la cual la censura previa se materializa. Es decir, vamos a encontrar una censura previa directa y una censura previa indirecta. La primera es aquella censura o control previo que realizan las entidades estatales principalmente sobre una obra a través de un acto muy concreto, como por ejemplo una prohibición que puede recaer en una ley. Sin embargo, o mejor dicho, a diferencia de esta, la censura indirecta no se da de esa manera tan clara, sino se da de una manera sutil, de una manera que muchas veces hasta las personas que llegan a ser intervenidas por esta censura no lo llegan a percibir en principio. Ejemplo de ello es cuando el Estado llega a condicionar, por ejemplo, la publicidad estatal de acuerdo a pareceres de querer limitar la difusión de determinada opinión en su contra, como también por ejemplo la restricción en la renovación de permisos a ciertos medios de comunicación o la restricción de cualquier medio o material que pueda servir para difundir esta información o las expresiones o comunicaciones que se quieren dar a conocer. Otra clasificación que por ejemplo podemos encontrar dentro de la doctrina también es la censura que puede ser total o parcial. Esto ya se centra más en la magnitud del control que se va a dar sobre la información o sobre las ideas. Y finalmente también vamos a encontrar una tipología centrada en el motivo de la censura previa. Ejemplo de esto, a modo de resumen, puede ser una censura basada en motivos políticos, una censura previa basada en motivos religiosos, solo por citar. En este caso, la autocensura es una situación que en principio, a diferencia de la censura indirecta que hemos ido mencionando, se va a centrar en el emisor de la información. Ese es uno de los primeros rasgos, ¿correcto? Pero consiste en sí en la censura o control previo que va a recaer en la persona o medio de comunicación que ejerce la difusión de la información o de las ideas. Esto supone que no existe un control que se va a realizar de manera directa o indirecta por parte de una entidad estatal, por ejemplo, sino que va a ser resultado de una valoración propia de la persona o medio de comunicación que realiza la difusión de la información o de las ideas. En ese sentido, este, digamos, temor que puede existir o coacción o situación que genera esta autocensura, desde luego que se dice parte de un contexto en el cual existen intimidaciones o un contexto en el cual ya se llegan a realizar ciertas restricciones en situaciones similares y es por ello que las personas o los medios de comunicación, antes de difundir una información, por ejemplo, valoran la integridad o cualquier otra consecuencia que se pueda dar a razón de una norma o mandato que puede existir. Esas serían las características de la autocensura, a diferencia de los rasgos ya antes mencionados que tiene la censura indirecta. El escenario que se viene a mi mente con el conflicto de derechos fundamentales señalado sería aquel en el cual los medios de comunicación se presentan, en primer lugar, como empresas, como organizaciones jurídicas o muchas veces como parte de conglomerados económicos, pero a la vez también los medios de comunicación son las vías por las cuales se materializa el ejercicio de la libertad de expresión y también del derecho de la libertad de información. Esta dicotomía en la cual existen intereses políticos, económicos, sobre todo estos últimos, muchos autores y autoras han señalado puede entrar en conflicto, colisión con el derecho pues de una información veraz, neutral, que deben de recibir las personas o la sociedad en general. Y desde luego se ha visto muchas veces que algunas actuaciones de los medios de comunicación como empresas ha supuesto gran concentración dentro del mercado de los medios de comunicación. Acá en el Perú, por ejemplo, en el caso de la prensa escrita, que ha puesto en jaque la real existencia a caso de una diversidad de opiniones que puede existir para que las personas puedan informarse o puedan recibir diversas críticas en torno a diversos temas. Entonces, la pluralidad informativa como un primer escenario en riesgo ante esta dicotomía de la libertad de expresión y de la libertad de información se presenta de esa manera. Un segundo escenario que también se me viene a la mente puede ser cuando, a propósito de los intereses de la línea editorial o de los propietarios o de las personas que dirigen los medios de comunicación, puede existir una restricción sobre los temas que se puedan abordar por parte de sus trabajadores, por parte de los periodistas, por parte del personal que quiere hasta efectuar una crítica en contra, hasta del mismo gobierno. Entonces, es cierto que pese a que los medios de comunicación cumplen funciones muy vitales para la democracia, para enriquecer la opinión pública también, la naturaleza que llegan a tener por ser empresas privadas u organizaciones privadas, no existe, digamos, una regulación que pueda, de alguna manera, encontrar ese equilibrio. Y muchas veces el querer buscar una regulación también ha llevado a escenarios en los cuales se pueda, pues, ejercer un control hasta muy excesivo por parte del Estado. Entonces, es un conflicto que existe, pero también hay que reconocer que es un escenario en el cual aún está pendiente el proponer algunas medidas o soluciones en el cual podamos encontrar un real equilibrio entre la libertad de empresa, pero sobre todo ante un reconocimiento claro y evidente de la libertad de expresión e información que toda la sociedad merece. Nuestro sistema constitucional, basándose en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, precisa que la censura previa no es posible efectuarla o ejecutarla en el marco del ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, si es que, en algún supuesto, la libertad de expresión e información es ejercida de manera abusiva y se vulneran otros derechos fundamentales como el honor, como la intimidad, la imagen, las personas no estarían autorizadas, ni mucho menos el Estado, para restringir la difusión de esa información o de esas ideas, sino que más bien deben de optar por los mecanismos que puedan dar responsabilidades ulteriores. Desde esa perspectiva, efectuar la censura previa como una medida anticipada dentro de nuestro marco constitucional no es válido. Pero la pregunta que sigue es, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que una persona que se ve afectada por expresiones o información puede ejercer? Ante esa interrogante, el derecho peruano ha dispuesto una serie de medidas. Por ejemplo, la misma Constitución permite que las personas que se vean afectadas por informaciones imprecisas puedan emplear el derecho de la rectificación, que tiene asidero en el artículo 2, inciso 7 de nuestro texto constitucional. Asimismo, si considerase que hubiese algún daño moral en el marco del ejercicio de la libertad de expresión e información, también existe la posibilidad de una acción civil indemnizatoria, sumado también a las medidas que se puedan emplear desde el marco jurídico del derecho penal, a través de las demandas de injuria, calumnia o difamación. Entonces, ese es el marco constitucional peruano respecto a la prohibición de la censura previa. Sin embargo, cuando uno observa la regulación del derecho internacional, solo por citar, puede encontrar que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al momento de regular la libertad de expresión e información, ha hecho una excepción a esta, digamos, regla o límite de los límites de la libertad de expresión e información, señalándose que pudiese efectuarse un tipo de censura a los espectáculos públicos, en tanto se quiera proteger algunos bienes específicos, como lo son la protección a la infancia y el de la adolescencia. Entonces, eso es una excepción que a nivel convencional estaría puesta para ser considerada a través de nuestro legislador peruano, en tanto, desde luego, se compruebe y constate esta protección ya mencionada. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.